Mañana temprano Ella se marcha sola pa' la capital Lo único malo es que solo he de quedar, solito me he de quedar Mañana se va, Mañana se va, Mañana se va, yo no la puedo olvidar Caramba, Mañana, eso me ha puesto a pensar Si sola te marchas o con otro a vacilar Si eso pasara, yo te voy a liquidar, yo te voy a fusilar Mañana se va, Mañana se va, Mañana se va, yo no la puedo olvidar Mañana se va, Mañana se va, Mañana se va Yo no la puedo olvidar El cafeíto caliente, quien, quien, quien lo va a colar Y la sopita en botella, quien, quien, quien me la dará Mañana, Mañana se va, Mañana se va, Mañana se va Yo no la puedo olvidar Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Mañana se va, Mañana se va, Mañana se va Yo no la puedo olvidar Mama, Mañana, Karina, mira negra el chapacán Con tu cuerpo culpilinio Yo, 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 me voy a batallar, yo me voy a vacilar Mañana se va, Mañana se va, Mañana se va Yo no la puedo olvidar Mañana